El presidente Nayib Bukele fue galardonado con un doctorado honoris causa por la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing durante su visita oficial en la República Popular de China. Honoris causa significa por razón o por causa de honor, según la Real Academia Española, y es un título otorgado como reconocimiento a los méritos de una persona. Bukele continuará su agenda de trabajo en Shanghái, donde visitará un parque industrial de alta tecnología, tendrá un almuerzo con empresarios chinos y se reunirá con el alcalde de Kim Jong, quien ofrecerá una escena en su honor.